Carga el sello en su bolso, no se lo confía en ninguna persona. En caso de emergencia, hay una forma de poder sacar ese dinero. Tienen toda una estrategia. Así que desde el fondo, pueden alcanzarlo al abrir una cubierta especial. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Iremos por el dinero? No. Lo haremos aún mejor. No, Jigit, no es buena idea. Pienso que todo es una locura. Haremos lo mejor posible. Y Nihad no podrá probar que fuimos nosotros. Bueno, eso solo si tú nos quieres ayudar. ¿Pero yo? Escucha, Derya. Dentro de esta historia, tú eres la protagonista. Si decides ayudarnos, es seguro que todo se va a lograr, Derya. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Pero qué puedo hacer? Gracias, señor fiscal. Estaré en la corte todo el día. Pasa y hablaremos. De acuerdo, tenemos mucho que hablar. Señor fiscal, no quiero que piense que soy grosero, pero... No acepto excusas. Voy a esperarte. Buenas noches. Sé que te estoy pidiendo algo difícil. Pero como ya te dije, tú eres la protagonista de esto. Solo piénsalo. Con calma. Y si dices que no... Lo entenderé. ¿Cómo podría negarme, Jigit? Tú me salvaste la vida. Claro que te voy a ayudar. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te he extrañado mucho, Derya. No soporto no verte. Te he esperado aquí por horas. Ya veo. ¿Viniste hasta aquí solo para verme? No he venido a verte. Jigit me lo pidió. Lo sé. Pero cuando uno se enamora, quiere creer sus ilusiones. Sé que me estás culpando por lo que pasó. Derya. Ya me había acercado antes. He estado rodeando por semanas. Junté mi valentía para pararme frente a ti. Nunca tuve tiempo para perder a alguien en mi vida. Por favor. Ven conmigo. Hablemos. Escúchame una vez. Y luego te vas si quieres. Por favor. uno. Pero. No. No. CC por Antarctica Films Argentina